Entonces, medidas de centralidad, ¿no? Aquí centralidad no es centralidad como estamos acostumbrados a pensar, es decir, no me estoy refiriendo a que un nodo sea central en el sentido de teoría de gráficas, de que es el centro de la gráfica en cuanto a distancias, sino a medidas que me digan qué tan importante es un nodo, ¿no? Y esto, pues generalmente, se usa en redes sociales. Las redes sociales son redes que nacen de la interacción de personas o entes, ¿no? Pues ahora sí que por relaciones sociales y tienen ciertas características. Por ejemplo, la más común es red de amistades, ¿no? ¿Qué otra? Por ejemplo, uno podría fijarse, en el caso de redes de amistades, en la red de Facebook. Hacer dos nodos, allá siempre si son amigos en Facebook. Una de las, otra red que se usa mucho, o que se estudia mucho, es la red de citación, ¿no? Seguramente ustedes han visto varios artículos ya y se notarán que hay citas, ¿no? En los artículos. Y entonces yo hago una gráfica dirigida cuyos nodos son los artículos y pongo una lista de un nodo a otro si hay una citas. En ese caso es una gráfica dirigida. O puede ser una red de colaboración científica. Pongo uno o dos nodos y colaboraron juntos en un mismo artículo. O puede ser, por ejemplo, una red de tweets. Si yo retuiteo, pues entonces es una, o sea, pongo dos, hago dos nodos adyacentes y hay un retweet, ¿no? Y es una área que ahorita está, pues muy en, está de moda, pero también es difícil por las razones que uno, mi opinión, esa es opinión personal. Es difícil porque trabajar con datos es difícil. La teoría detrás no es tan complicada, pero el problema es que si quieres ya usarlo, o sea, tú se te puede ocurrir una medida de importancia, pero al momento de usarla tienes que cotejarla contra datos reales. Y los datos generalmente vienen muy sucios. O sea, por ejemplo, haciendo redes de colaboración nosotros nos encontramos con que la gente no siempre firma igual. Entonces resulta que, ajá, consulta la base de datos y te dice que ciertos autores son distintos cuando son el mismo. O al revés, te une dos que son iguales. O luego, por ejemplo, si escriben distintos su nombre, pues ya, o sea, te dice que son distintos. O cosas por el estilo. Luego, por ejemplo, la gente no firma igual su afiliación. Entonces algunos ponen Simvestab, otros ponen Centro de Investigación de Estudios Avanzados. Y es un relajo. Eso por una parte. Y por otra, las redes más importantes o las que hay más interés ahorita son redes que están cambiando todo el tiempo. O sea, por ejemplo, en Twitter, esa es una red que evoluciona en tiempo real, ¿no? Entonces, como que me interesa poco qué pasó en Twitter el día de ayer o anteriormente, es lo que está pasando ahorita la tendencia. Entonces, más que ver a la red como un conjunto de datos enorme, se termina habiendo como un flujo de información constante. Entonces, los algoritmos que hay que desarrollar ahí sí son distintos y la teoría, y bueno, y cómo lidias con eso para hacer algo que además valga la pena, ¿no? Porque pues te puedes inventar en medidas y a lo mejor no estás diciendo nada relevante. Pero bueno, entonces, la idea... También, perdón, perdón. También la otra es la medida de ERDOS, ¿no? Bueno, el número de ERDOS, esas cosas. Ah, esa es muy buena observación. Las redes sociales y todas estas redes que he mencionado tienen una propiedad que se llama de mundo pequeño. Es decir, en general, los nuevos están a poco a distancia entre ellos. Se llama de mundo pequeño porque había la conjetura de que toda la gente en el mundo, parece ser que es cierta, está conectada por a lo más seis pasos. O sea, entre cualquiera dos personas del mundo hay seis personas. Este es mi amigo. O sea, básicamente, si te presentan al amigo del amigo seis veces, puedes conocer a quien se te dé la gana. Esa es la idea. Y eso es una propiedad de estas redes. Entonces, los matemáticos inventaron el número de ERDOS, que es el número de artículos que hay para que hayas colaborado con ERDOS. Es decir, ERDOS tiene número cero, todos los autores de ERDOS tienen número uno, toda la gente que hay, coautores, perdón, sí. Todos los coautores tienen número uno, todos los coautores de los coautores de número uno tienen número dos, y así sucesivamente. Y se conjetura, bueno, que todos los matemáticos son, este, de hoy en día, prácticamente número de ERDOS finito y bastante pequeño. De hecho, este, la, mucha de la gente en ciencias de la computación debe tener ERDOS por ahí de tres. O sea. Órale. Este, es muy, o sea, es rápido, crece muy rápido. Ajá. Y también tiene cosas como que la distribución de grados en esas redes sigue una ley de potencias. Es decir, que hay, este, pocos nodos que tienen mucho, que concentran mucho grado, ¿no? Y ese es un fenómeno que aparece en muchas situaciones. Por ejemplo, también aparece en, casi en toda la actividad humana, donde hay una interacción entre gente, aparece eso. Por ejemplo, la distribución de ingresos sigue una ley de potencia. Muy poca gente acumula muchos, este, recursos. Entonces, aparentemente no es culpa del neoliberalismo, es culpa de los eigenvaloros, no. La mayoría de los artículos son escritos por muy pocos autores en ciencia. La mayoría de las citas se acumulan o en pocos artículos. Entonces, es un fenómeno que tiene que ver como que entre más lo haces, es más gente. Va un poco como, como entre más amigos tienes es más fácil que tengas amigos. Tiene, ajá, efectos muy interesantes. Por ejemplo, la mayoría de la gente, este, va a creer que es un antisocial porque cuando mira su muro de sus amigos en Facebook, tienes más amigos que ellos. Pero eso, pues, tampoco es un accidente. Por una parte, esa distribución de amigos y por otra parte, la gente con muchos amigos aparece en la lista de mucha gente con amigos. Entonces, esa es una situación interesante porque nosotros en teoría de gráficas hemos trabajado con el método Erdo-Renny, gráficas aleatorias, ¿no? Bueno, la primera observación es que las gráficas del mundo real, pues, no son las gráficas que estudiamos en teoría de gráficas. O sea, nosotros nos fijamos en contraejemplos, en gráficas que tengan esta y esta propiedad, pero no son las que aparecen en el mundo real y esa tiene muchas implicaciones porque, aunque un problema puede ser NP duro para gráficas en general, a lo mejor no lo es para las que aparecen en el mundo real, ¿no? Y entonces, un poco estudiar qué pasa con gráficas aleatorias, es decir, pues, vamos a fijarnos en el caso promedio, ¿no? En el caso de Erdo-Renny, pues, tomo dos vértices y los uno con probabilidad P. Pero esas, las gráficas aleatorias son un mal modelo para estas gráficas de interacciones sociales. No siguen una ley de potencia. O sea, el grado promedio, pues, se desvía un poco del grado promedio, pues. Bueno, esa es una observación nada más que, y hay modelos que generan gráficas de este estilo, gráficas aleatorias. Entonces, van a ver un poco más mis transparencias porque tuve que taparlas. Hablando ya de, una de las primeras cosas que se ocurren, pues, son centralidad por grados, ¿no? Pero, bueno, es, entre más alto tenga, entre más grande es el grado de un vértice, pues, ese vértice tiene más importancia. Y, pues, es la cosa más burda que uno se le ocurre, ¿no? Pero se usa mucho. En redes de citación, cuando les digo que hay un, pones una liga si hay una cita, también puedo acumular todas esas citas a un autor. Entonces, este, pongo, pongo, tengo un nodo por cada autor y puedo poner, por ejemplo, una gráfica bipartita donde tengo los autores y tengo los artículos. Y entonces, si un artículo cita un artículo de este autor, pues, le pongo una conexión, ¿no? En ese, esa se usa y se llama el factor de impacto. Es el factor de impacto de un autor o revista, es el promedio de citas que reciben sus artículos. ¿Ok? Es muy interesante el progreso de esa métrica porque a la gente que se le ocurrió, después crearon una compañía, bueno, no que se le ocurrió, pero que empezó a medir eso, creó una compañía para consultar estos datos. O sea, por lo mismo de que procesar los datos es complicado y no es complicado por términos computacionales, es que muchas veces hay que hacerlo a mano, ¿no? Ajá, o sea, por ejemplo, antes, ahorita ya no, pero hace unos 30 años, los documentos podían estar digitalizados, pero eran un scan. No era un, entonces, tenías que extraer el texto. Entonces, no era tan, no es tan trivial crear estas redes, ¿no? Entonces, este, bueno, entonces el factor de impacto es el promedio de citas que reciben los artículos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen 10 artículos y tienen 20 citas, pues, su factor de impacto es 2. Y esta se empezó a usar como métrica. Se empezó a usar como métrica para evaluaciones de académicos, evaluaciones, y se usa mucho todavía, evaluaciones de revistas. Y se usa tanto que, por ejemplo, hay toda una serie de bases de datos, y se dice, muera, para que un, por ejemplo, para que un artículo te cuente, pues, debe de estar en el primer cuartil, ¿no? O en el segundo. O tú, por ejemplo, en el Simvesta, para los niveles más altos, te piden que casi, no recuerdo qué porcentaje de tu producción, esté en los primeros cuartiles. Fue muy criticada, y ahorita recuerdo el examen de grado de Juan Antonio Pichardo, que él trabajó en esas cosas, el estudiante del transdisciplinario, enseñó una transparencia donde los, del ESNI, del número de citas que recibían los artículos del ESNI, y de repente cuando el ESNI empezó a tomar, a considerar las citas como un factor en la métrica, el número de citas se dispara. O sea, los investigadores son bien rápidos para adaptarse a esas medidas. O sea, tú les cambias como los incentivos, y rápido se adaptan. Y luego lo que hizo el ESNI es que dijo, bueno, espérate, pero no te voy a contar las citas donde tú seas coautor del artículo. ¿Me explico? Porque yo me puedo citar a mí mismo, y muchas veces uno lo hace y es válido, porque, pues, es relevante. O sea, es común, pues, porque es el trabajo que uno está realizando. Pero, curiosamente, después de que metieron la regla de que las autocitas no valen el número de citas, cayó otra vez. Ajá. Entonces, ese es un, este, fenómeno que hasta tiene nombre, que se llama la ley de Goddard. ¿La ley de qué? Goddard. ¿Goddard? Es, Goddard es el apellido, es un economista. Ah. Y lo que él decía era que, este, cuando una métrica se vuelve un objetivo, deja de ser una buena métrica. Es decir, ajá, realmente no es que nos interese que se cite mucho, es que las citas son un proxy para la calidad de la producción científica. Pero en el momento en que los investigadores optimizan para, para, este, citas, las citas pierden el, como que su, su valor como métrica. Y eso pasa en muchos casos. O sea, que estás trabajando con objetos dinámicos que aprenden la métrica y se esfuerzan por, por tener una mejor medida. Órale. Exacto. Y entonces es una competencia porque la, la, porque todo esto siempre lo, lo vemos desde el punto de vista de nosotros, ¿no? De la, de los que somos evaluados. Pero es interesante mirarlo desde el punto de vista de, de la política pública, ¿no? O sea, si te pongo a cargo del SNI, este, te va a ver, evalúa a la gente del SNI, ¿cómo le haces, no? Entonces, tú sabes que quieres evaluar calidad científica. Entonces, ah, pues vamos a medir esto. El problema es que lo mides y haces público, que así lo mides, la gente se adapta y es lo que te optimiza. Y ya no necesariamente estás midiendo lo que querías medir en un primer instante. Ajá. Pero es una discusión muy interesante al respecto y que yo creo que hay mucho que se puede hacer y que además es relevante en muchos términos, ¿no? O sea, por ejemplo, en Twitter, en, y además que ahora cada vez más hay, hay cantidad de datos, este, pues, que uno, que no se hubieran tenido, hace 20 años, ¿no? Bueno, el índice H. El índice H, como el factor de, 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 de citas, recibe, de impacto, perdón, recibió varias críticas. Una es, tú sí, a lo mejor, este, tuviste suerte, te juntaste con gente muy buena, tuvieron un megapaper que tiene mil citas y tu factor de impacto es, este, 500 porque solo tienes dos papers en tu haber y el otro nadie lo citó, ¿no? Este, entonces, o tienes muchas citas porque publicas muchísimo, pero cada una tiene una cita nada más, o sea, pues sí le pegas por cantidad, ¿no? Entonces, por todas esas críticas se definió el índice H. Entonces, el índice H de un autor o de una revista es el máximo número H, tal que el autor tiene H artículos cada uno con al menos H citas. ¿Ok? O sea, si ustedes, para tener índice H 10, tienen que tener 10 artículos, cada artículo con al menos 10 citas. Mmm, como bien distribuido, ¿no? Ajá, o como el mínimo tal que tus citas son de, no necesariamente bien distribuido, pero que hayas tenido buenos hits. O sea, para mí un índice de H de 100 es como, o sea, esa persona publicó 100 artículos, cada uno con 100 citas, eso es muchísimo. Pero un índice, pero puede ser que su factor de impacto, o un ejemplo más realista, o sea, un factor de impacto de 10, a mí me dice, esa persona publicó 10 artículos, que en matemáticas ya es mucho, cada artículo con al menos 10 citas, que es muchísimo en matemáticas, ¿no? Y a lo mejor su factor de impacto es 10, ¿no? Y a lo mejor otra persona puede tener factor de impacto 500, porque hizo una colaboración con otra área que se cita muchísimo, o tuvo suerte y hizo el doctorado en un lado donde sacaron algo muy importante y todas sus citas se acumulan en un solo artículo. O sea, tú puedes tener un artículo con 500 citas, ¿no? Y no vas a pasar de, y si solo publicaste eso en tu vida, tu índice H va a ser uno. Ok, bueno. Ay, no le tomé fotos a eso. ¡Ah! ¡Qué tonto! Este, por lo menos que lo tengo aquí, espero. Ah, ahora sí que este, y esto es más relevante de lo que parece, o sea, esta discusión. Recientemente me tocó renovar en el SNI, y entonces ya, este, ahora es pública la, la, ¿cómo se llama? Este, los criterios de evaluación. Antes no, antes no lo, no lo era. Por, me, pienso yo que tenía sus, había buenas razones para no hacerlo, ¿qué era? No hacerlo público. Pero entonces, cuando empezaron a, a ver lo de las citas, ¿no fue público? Bueno, sí fue público, ¿no? Porque se elevó, o ya no entendí. Sí, es que, ahí la situación, o sea, una parte de estas. No me la, no me la sé bien, este, lo que pasa es que, eh, siempre así, ha habido una cierta opacidad, o sea, el manual del SNI era como, estaba disponible solo a los niveles más altos del SNI. Y hay buenas razones. Un poco para que la gente no optimizara. Sí, sí, sí. Ajá. Pero ahora ya los criterios son públicos. Este. Y a ver qué pasa. Ajá. Ah, mi pluma no funciona. Es aquí. A ver, espérame. Estoy teniendo problemas técnicos. Ah, está. Ahora sí agarro. Fíjense a qué le pasaba. Ok. Ok. ¿Qué les iba a decir? Ah, qué mal. Sí, dependo de esta tablet. Bueno, luego no lo voy a arreglar ahorita. En fin, este, en el SNI, para área 1, que es matemáticas, les piden, para nivel 1, no se fijan en las citas, pero para nivel 2, les piden entre 150 y 250 citas en general, pero para matemáticas solo 20. O sea, para llegar a nivel 2, tienen que tener 20 citas en matemáticas. Ajá. En total. Para matemáticas, en total. Ajá. Y en física, piden un factor H, mayor o igual a 6. Ok. Para nivel 3, en astronomía, se pide, este, eh, se piden 800 citas, ¿no? Y, este, ajá, un factor de H de 25, mayor o igual a 25. En ciencias de la Tierra, 400, H igual a 100, física, menos 500 citas, ¿no? Factor H igual a 15. Matemáticas, 40 citas. O sea, pues, muchas menos, en matemáticas se cita mucho menos que en otras áreas y factor de H ni siquiera lo incluyen. Este, y, y bueno, eh, el asunto es que hay mucha diferencia entre diferentes áreas de la, de la ciencia sobre las citas, pero lo, el punto que quería hacer es que estas métricas sí influyen mucho en la, en la ciencia. O sea, tanto así que, que evaluaciones, este, de investigadores, contrataciones, el si te dan un proyecto, y esto a nivel internacional también, influyen estas métricas, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí son, este, importantes. Pero, realmente, el factor de impacto, y, este, no deja, y el índice H no deja de ser una medida local, ¿no? O sea, solo depende del nodo, y, y lo que haya producido ese nodo, no de, cómo se conecta globalmente a la red. Sí. Claro. ¿No? Entonces, ahí va, ahora sí, la acentualidad por ahí en vectores. Entonces, como les decía, pues, podemos pensar a los vectores como asignaciones de importancia, ¿no? Y la importancia de un, este, de un, de un vector, pues, va a ser, este, la, va a estar dada por esta ecuación, no va a ser la suma, de A y J por X J, ¿no? De donde hay, ahí es la matriz de adyacencia. ¿No? Eso es lo que, este, les he venido platicando. Entonces, en ese sentido, pues, yo recibo la importancia de mis vecinos, ¿sale? Y la manera de calcularlo, una manera es empezar con una asignación aleatoria, y estar iterando, este, de A a T a la, a la X, ¿no? Y de esta manera, este, eso es lo que les comentaba, de, de que yo hago una asignación aleatoria, y empiezo a iterar este proceso, y va, y sabemos, si la gráfica es no, es no dirigida, que va a converger, ¿no? Que va a converger, que va a converger a un, este, que raro, perdón, es que sigo obsesionado con que no funciona del todo en mi pluma, y no sé por qué. ¿No usa pilas? Pues, en principio, no. Ah, bueno, ¿por qué? Si me la detecta, no sé qué pasa. Eh, bueno, este, entonces, la, por el tema, perdón, Frobenius, funciona bien para gráficas no dirigidas, y esta medida fue propuesta por Banahí en 1987, ¿no? Eh, pero para gráficas dirigidas tienen buen de problemas, ya me van a esculpar mis dibujos feos. Eh, fíjense, imagínense qué pasa, por ejemplo, si mi gráfica, fuera, no sé, acíclica, fuera una gráfica dirigida acíclica, que además esto ocurre bastante, es común, en redes de citación de artículos, pues, casi no hay ciclos, y digo casi porque es sorprendente, pero a veces sucede que hay ciclos. Cuando, por ejemplo, se hacen descubrimientos simultáneos, este, lo que sucede es que uno manda el artículo al editor y a revista, y te dicen, ¿qué crees? Acabamos de recibir, este, un artículo, te prueban lo mismo, pero con diferentes técnicas, y es una situación, pues, no tan, más o menos común con descubrimientos importantes, se informa, pero te dicen, este, pues, ¿qué van a hacer? A veces los autores deciden juntar un solo artículo, o dicen, ¿saben qué? Nuestros métodos son distintos, pues, vamos a ir por nuestra cuenta, y, este, pues, ya, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se cita y se dice, bueno, en el, en la elaboración de este artículo, nos dimos cuenta que, este, tal grupo también había producido esas, estos resultados, y, y entonces se autocita, ¿no? En cuyo caso tendríamos un ciclo de longitud 2, pero en general no porque hay una línea en el tiempo, o sea, generalmente se cita al pasado, no al futuro. Entonces, bueno, lo malo de, o sea, si uno hace la, la idea de centralidad por ahí en vectores, pues, piensen en cargas, ¿no? Pues, la carga que recibía este nodo, o sea, este nodo que, que no tiene, que tiene un grado cero, pues, se va a ir a cero, porque va a estar sin recibir cargas, ¿no? Pero, de hecho, si te eran esto, pues, todos se van a ir a cero, o sea, esto, los eigenvalores, de hecho, de esta matriz, ¿no? Pues, son este, todos son cero, o sea, aquí, eh, y todos se les van a volver cero, porque la carga se pierde. ¿Ok? Salvo uno, ¿no? O sea, uno se va a quedar con grado, eh, bueno, va a, va a, va a tener todas las cargas, ¿no? Porque de ahí no sale nada. No, porque eventualmente lo va a perder. Fíjate. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Si yo a todos les pongo este grado uno, pues, este le pasa a este, que va a tener la primera iteración grado uno, y se queda este con cero, ¿no? Luego este se lo pasa a este, ¿no? Y este se queda con cero. Y luego este, que tiene grado uno, pues, se lo va a pasar a este, y se queda con cero. Y en la última iteración, este tiene grado uno, y este, y ya no recibe de nadie. Ah, eso. O sea, el último sí se va a quedar con uno, con la suma de, de, de todo lo que estaba antes, ¿no? Eh, no, porque he estado abusando del término de, de cargas por, bueno, es, es que no es como un flujo tal cual en redes. Lo que pasa es que una vez que este recibe uno, en la siguiente iteración, va, él recibe cero. Ah. De su, de su único vecino, y se vuelve cero. no es, no es como, no es como aditivo, es más bien, sí. Vean. Ajá, no es un flujo, no es como flujo en redes, pues. Sí. O sea, lo que tú tenías, entre comillas, se pierde porque lo mandas. Y no lo, y lo mandas multiplicado por el número de vecinos, pues. Entonces, la suma de las cargas no es constante. Mmm. Ajá. Entonces, es básicamente inútil para, para gráficas no dirigidas. Y una solución, es la centralidad de CATS. Y la idea es darle a los nodos, una importancia beta de gratis, así nada más por, por existir. Y entonces, la importancia de un nodo, es la suma de las importancias de sus vecinos, más la suma que recibe de gratis. ¿No? Entonces, ya garantizas que esto no se te va a cero, porque, pues, se está recibiendo siempre al menos este beta, ¿no? Esta alfa, se introduce porque, de esta manera puedes mediar, entre qué tan, a qué le asignas más importancia, si a lo que recibes, o a la, o a la, o a, o a tu asignación inicial, ¿no? Y de hecho, pues, podríamos normalizar y dividir entre beta, y entonces esto se convierte a, a alfa por X, ¿no? Este, alfa por AX más beta por 1. Y, y ya reescribiendo, lo podemos, este, expresar en términos de matrices, como X igual a, la identidad menos alfa, a la inversa de esta matriz, por el vector de puros unos, ¿no? Donde aquí la idea del vector de puros unos, pues, es que todos empiezan con importancia 1. ¿Ok? Entonces, aquí, en este caso en particular, no, no son los alguien valores, es simplemente la solución a esta ecuación la que te da la importancia. Entonces, la centralidad de Katz tiene la ventaja de que, te permite, bueno, o la, o de que te permite trabajar con gráficas dirigidas aunque sean asíclicas. ¿Ok? Este, y una manera de calcularlo es de nuevo empezar con una asignación aleatoria y empezar a iterar. ¿Por qué es menos 1? ¿Menos 1 y menos alfa? Pues es despejar X de esta ecuación. ¡Ah! 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 Sí, ya no hice los detalles, pero me parece que sí es correcto. Ah, ya entendí. Sí, ya lo estoy viendo. Sí, o sea, pasas, pasas el alfa X del otro lado, entonces ya tienes restando. sí. Exacto. Ya sacas el X, sí. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, lo primero sería convertir este V en un 1, ¿no? Y este, y creo que ya. Ajá, bueno, en fin. ¿Qué les iba a decir? Ah, pero entonces tenemos ya en esta última ecuación, pues un parámetro alfa, ¿no? Que tenemos que escoger. Y esto regula la importancia del término del eigenvector versus la importancia inicial. El término del eigenvector en el sentido de que este término de acá, pues se comporta como este, tal como la centralidad por eigenvectores, ¿no? Es este paso de cargas y demás. Entonces, si hacen alfa y la hacen tender a cero, pues entonces lo que va a importar es la, básicamente se están fijando en la importancia inicial y pues no les dice nada. Pero si esta alfa la hacen cada vez más grande, esto ya no converge. Ajá. Entonces, este, la, se va haciendo cada vez más grande, no tienen una medida. Entonces, para que esta, este, esto tenga sentido, tienen que encontrar, en caso de gráficas, este, pues donde, o sea, donde los eigenvalores no sean, ¿cómo se llama? Cero y demás. Este, tienen que escoger la alfa, parecida al, a uno entre el, entre lambda uno, donde lambda uno es el eigenvalor más grande de A. ¿Ok? Y en la práctica se elige acercando a ese valor. O sea, lo que estoy diciendo es que en la práctica, a lo que se le da más importancia es a este fenómeno de su conexión en la red, o sea, a este primer término, y a este se, 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 se le da menos importancia, lo cual pues tiene sentido. ¿No? Sí. Y la otra, que es lo que Gustavo comentaba a la clase pasada, es que una de las ventajas, si se fijan, es que no tengo que asignar esa beta igual para todos los, para todos los nodos, ¿no? Este, la, entonces puede asignar un vector VI de importancias distintas. ¿Ok? Entonces, este, ahí es donde yo puedo meter mis conocimientos sobre la red. O sea, yo puedo decir, no, no, espérate, este dale más importancia, este menos importancia, o podría ser en términos de la, de otro parámetro que sea objetivo, ¿no? Que sea, por ejemplo, la edad del, del investigador, este, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa, esa es una de las ventajas de la centralidad de Katz. Bueno, ahora sí, PageRank. PageRank es el algoritmo que dio Google, y con el cual se, se fundó para hacer búsquedas en internet. Y la idea es la siguiente. Una desventaja de la centralidad de Katz es que si un vértice tiene alta centralidad, y este le apunta a muchos nodos, pues le pasa su alta centralidad a esos nodos, ¿no? Por ejemplo, piensen en, no sé, en Yahoo, ¿no? Pues Yahoo tiene un exgrado altísimo porque básicamente, bueno, hoy en día en esa época era más como un buscador, es una, es una, este, página de noticias, básicamente, ¿no? O, o el mismo Universal está apuntando a muchos lados, y mucha gente le apunta al Universal. Entonces, el, el Universal, la página del Universal va a tener centralidad de Katz grande, porque mucha gente le apunta, ¿no? Como tienes centralidad de Katz grande, basta con que te apunte el Universal para que tu centralidad crezca muchísimo, ¿sale? Entonces, la idea sencilla es decir, no, voy a dividir esa carga entre el número de, de, de vecinos que tienes, o sea, tu carga total se la vas a repartir de manera igual a tus vecinos, ¿sale? En el otro te estoy pasando toda mi centralidad. Entonces, la solución es dividir la carga, como le decía en el vecino, entonces, modifico la ecuación y agrego este término, donde divido entre el exgrado de XJ, y bueno, y si el exgrado de XJ es igual a cero, le pongo un uno, pero no importa, porque aquí hay, ahí J va a ser cero, nada más para que esto, para, para no tener un cero acá abajo, ¿no? Pero básicamente, pues es, voy a recibir, o sea, si Yahoo apunta a, a mil páginas, pues cada uno va a recibir uno entre mil por la centralidad de Yahoo. Mmm. Sí. Ok, esa es la modificación sencilla, ¿sale? Este, y en términos matriciales, pues lo podemos expresar así, pues X, este, por A por B a la menos uno por X más beta Y, y donde D es la matriz diagonal de, de grados, ajá, o sea, donde la, en la diagonal tengo el exgrado de cada Y, y uno si tiene grado cero, ¿no? Sí. Y si se fijan, la inversa, pues es uno entre los grados, y ya, este, normalizando, tienen esta ecuación, ¿no? y esta es la centralidad que Google nombró, este, PageRank, que por cierto, PageRank, el nombre de Page, no viene de página, viene de Larry Page, que es uno de los cofundadores de, de Google, y que tengo entendido que están trabajando eso en su, en su tesis doctoral, no sé si las tesis de alguna de ustedes vaya a valer un billón de dólares, o un billón de dólares, pero, ¿qué pasa, verdad? Para salvar el sinvestar. Este, y, y algo que me di cuenta, bueno, un poco más, al igual que la centralidad de Katz, hay un término alfa a escoger, por la discusión anterior, pues, se debería escoger menor a uno entre lambda uno, donde lambda uno es el eigenvalor más grande, ¿no? Para gráficas no dirigidas, el eigenvalor más grande es uno, y el eigenvector asociado, es, cada vértice recibe, la, como carga, su grado, ¿no? O sea, si la gráfica fuera no dirigida, pues, a cada vértice le asignó su grado, y entonces, va a mandar como carga uno, ¿no? A cada uno de sus vecinos, y cada vértice va a recibir de carga, pues, uno por cada vecino que tiene, entonces, ese claramente es un eigenvector, y es de, 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 de eigenvalor uno, y ese es el más grande. Entonces, lo ideal sería escoger los, o cercano a uno, o no ideal, pero hay que escogerlo menor a uno, para que esto jale. Pero en la práctica, Google usa, este, alfa igual a 0.85. En el libro de Newman, dicen que eso, pues, es una elección, que vieron que tenía sentido, pero si ustedes se van a la página de Wikipedia, y le investigan un poco, la razón, y eso creo que es muy interesante, de por qué elegir, ese, de, ese valor de 0.85, es que si lo piensan un, un rato, lo que está pasando aquí, que es, fíjense, yo tengo un nodo, ¿no? Y, como estoy, este, multiplicando, este, la, la, o sea, por, por esta matriz D, pues, realmente, es como si, si, fíjense, o sea, la carga que tiene este nodo, ¿no? Entonces, se va a repartir, en, uno entre tres, a cada vecino, ¿no? Sí. ¿Esto a qué les recuerda? Imagínense que tuvieran carga uno. Es una, es como una caminata aleatoria. Sale, o sea, si con probabilidad uno están aquí, con probabilidad un tercio van a estar acá. ¿Vale? Entonces, realmente, lo que hace PageRank, es modelar una caminata aleatoria, sobre, las, este, la, la World Wide Web, ¿no? La World Wide Web, es la, la red de páginas, o sea, dos páginas están unidas, y hay una liga de una a otra, es una gráfica, es una gráfica, dirigida. Es muy interesante, porque, hoy en día, creo que, ya no se es consciente de, de eso. Fíjense, es que, a lo mejor ustedes no les, no sé si a ustedes les tocó un mundo antes de Google. ¿No? Creo que no, ¿verdad? Creo que casi todos ustedes pasaron a usar, este, internet ya que existía Google. Pero antes, de Google, la, había, no sé si todavía les suene esto, de navegar la red, de surfear la red. Porque lo que uno hacía era, irse a buscadores, pues, chafas, que existían en esa época, encontrar una página, e ir saltando de página en página. Por eso se llamaba surfear, porque, o navegar, porque tú no ibas, como hoy en día, que lo que buscabas, le preguntabas a Google y te lo decía. Llegabas a una página, veía, medio la leías, y ves que otras ligas tenías, y le picabas esa liga. Llegabas a otra página, y la leías, y entonces, y llegabas a otra página. Y muchas veces, pues, como que, encontrabas algo relevante, porque muchas la referenciaban. Pero esencialmente, estabas haciendo una caminata aleatoria, empezando, en una página que más o menos te interesaba. Entonces, la razón de escoger, esta alfa, menor a uno, es que, pues, como que te va dando huevas, pues, saltar, o sea, este, no sabes, como que la idea es que, te vas cansando, o sea, no, un navegante, este, no vas saltando indefinidamente, no es una caminata aleatoria infinita. En cada paso, pues, la probabilidad de que, de que de un siguiente paso va disminuyendo, y es este factor. Ajá. O sea, la, la, conforme vas pasando, va decreciendo exponencialmente tu, la carga, por así decirlo. ¿Vale? Y este parámetro lo estimaron ya de manera empírica, pensando en cuál es la probabilidad de que den clic más. Entonces, al final de cuentas, lo que terminó haciendo Google, es como que contraer, las caminatas aleatorias, y básicamente, la, de alguna, ahorita todo lo que digo ya no es del, tan cierto, porque, esto les estoy hablando cuando arrancó Google, ahora han, he puesto muchas más, este, algoritmos, pero lidera, y que sigue siendo usado, de alguna manera es, cuando tú buscas algo en Google, básicamente, la, los términos que, que están hasta arriba, pues, son aquellos, a los que probablemente llegarías, si hicieras esta caminata aleatoria. La ahorra, pues, ¿sale? Pero hay algo, todavía que culturalmente creo es muy relevante, y es que hicieron tan buen trabajo, que la gente ya no navega en internet. Les apuesto que ustedes no hacen esto que les estoy diciendo, o al menos yo, si no encuentro algo, me regreso a la página de Google, y le doy a la siguiente línea. Exacto. ¿Qué están haciendo? Reempresando la caminata aleatoria. Ajá. O sea, es como, como si Google, básicamente, les hiciera esto. Vas a empezar aquí, llegar acá, pues, de una vez te mando para allá. La gente ya no sorfea. Y por eso es que todo ese lenguaje se, se, se quedó. Este, y, y, sí, funcionó, funcionó bastante bien. ¿No? Y ahora, pues, Gana está metiendo también ideas de, pues, en base, bueno, a lo mejor no digo más, porque eso no me lo sé bien. En base a tu, a tus búsquedas anteriores, a lo que saben de ti, o sea, como, o sea, predecir, ¿no? Pero, pues, me parece muy interesante que un algoritmo relativamente sencillo, pues, haya cambiado el, el mundo. ¿No? Y como les decía, no son, o sea, matemáticas de, pues, del otro lado. Ahí el punto es que es la idea correcta para, para este problema, pues, ¿no? Y, y hay muchísimo que se puede hacer. Ahí el asunto es que aunque se les ocurra, pues, todavía hay que, este, ¿cómo se llama? todavía hay que implementarlo y probarlo y tener los datos y eso muchas veces es lo más, este, lo más difícil. ¿Preparé algo más? Ah, si no es tan tarde que les quería, pero así que presumir. Fíjense, lo muestro. Porque les decía que yo he estado trabajando con estas cosas. ¿Dónde está? Ahí está. Ok. Hay un programa para visualizar gráficas, no sé si lo conozcan, se llama Gephi. ¿Cómo? Un programa que existe para visualizar gráficas y manipularlas que se llama Gephi. No. No. Ahí les va. Les voy a presionar. Fíjense. ¿Dónde estoy? Ahí está. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. No hay nada. Sí. Sí. Pues voy a abrir una de las redes que creamos hace tiempo, que es mi red de colaboradores, ya es algo vieja. Creo que es a distancia dos, o sea, son los que han colaborado conmigo, o sea, a distancia dos. Las adyacencias entre ellos, pero creo que no tienen las adyacencias entre a distancia dos. En fin, no te puedes ir a distancia tres porque terminas agregando muchísima gente. Pero, ahí va. Está cargando, supongo. Sí, no, la estoy buscando, es que la tenía en la mano, pero, a ver, ahí está, ahí está esa. No, de hecho, funciona bastante bien. Ahorita la estoy cargando, ahora sí. Fíjense, es una gráfica con 1,461 nodos, y 3,291 aristas. ¿Sale? Entonces, ahí la pueden ver, ¿no? Es claro, la estructura de la gráfica es obvia. Observarán que las aristas no tienen el mismo grosor, y es que van con pesos, o sea, entre más artículos haya entre esas dos personas, el peso es el número de artículos en coautoría que tienen, ¿no? Ahora le pongo etiquetas, y pues ahí están, ¿no? Ahí están todos, no sé. Claramente, claramente sí. Se aprecia. Pero del lado derecho, ¿sí lo ven esto del Network Overview? Ajá. Yo puedo calcular, por ejemplo, la centralidad por ahí en vectores. Entonces lo corro, 100 iteraciones de centralidad por ahí en vectores, me muestra esta centralidad que calculó, y ahora yo puedo empezar a darle sentido a mi gráfica, porque puedo escoger que los nodos tengan tamaño en función de su centralidad por ahí en vectores. ¿Ok? Entonces le voy a poner que el tamaño máximo sea 2, o sea, ya los vértices se volvieron unos muy chiquitos y unos más grandes, y voy a escoger, puedo escoger que se vea, o sea, que los maneje de esta manera. ¿Sí ven esa gráfica que estoy haciendo? ¿El interpolar? No. ¿Una que dice interpolate? Creo que no. No, no la están viendo. En fin, lo que estoy haciendo ahora es cambiando y que el tamaño no sea lineal, sino que entre más grande sea, exagere el tamaño opuesto. O sea, en vez de que sea el tamaño lineal, es una curva como, como X al cuadrado más o menos. ¿Lineal de qué? ¿El tamaño de qué? Del nodo. Es que ahora mis nodos son más grandes entre más importancia tienen. Lo que pasa es que todavía no se alcanza a ver. Déjenme exagerarlo un poco. Y ahora, Jeffy también tiene algoritmos de layout que se llaman de cómo presentar una gráfica. Este se llama Force Atlas. y la idea de Force Atlas es que los nodos se repelen pues unos a los otros. ¿Ok? Como para que no estén muy cerca. Todos pegados. Ajá. Como que tiene una, una, este, ajá. Se repelen y además me parece que va por el tamaño también del, del, del nodo. Este, y tiene varios parámetros que no se usará acá. Ajá. Fíjense ahí va. Ah. Ok. Ya empieza a verse, ¿no? Sí. Ya empezamos a ver cosas. Aquí hay un nodo bastante gordo. Ajá. Vamos a ver quién es. Entonces, todavía no se ve, pero las etiquetas también las puedo escoger por centralidad de I-Game Vectores. Vamos a hacer eso. Vamos a usar el spline este. Vamos a exagerar lo más grande. Esto me quedó muy grande. Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer toda la fuente más chica. Ajá. No, todavía sigue siendo muy grande. Vamos a ver. Creo que ahí va mejor. Ah, vamos a quitarle que se, que, ¿le veis la chose? No, le veis la chose. No, ahí va. Ah, un poquito. No, no, ¿verdad? Pues es Eric de algo. Eric de Maine. Tengo un artículo con Eric de Maine y Eric de Maine este, es, ha escrito cantidad de artículos, es, es este, ¿cómo se llama? Es muy, muy productivo, pero ya, ya nos empieza a dejar ver un poco. Voy a hacer todavía más pequeñas las, ya. Ya medio se alcanza a apreciar. Por ejemplo, él es Eric de Maine, ¿vale? Y vean, con todos los que está conectado. Este, él es Ferran Hurtado, que fue mi director, también fue mi codirector de tesis doctoral. Aquí está Jorge Urrutia, que fue mi director de tesis doctoral. Aquí está Oswin Eichholzer, es alguien con el que trabajo mucho. Vean que, por ejemplo, la interacción entre Ferran y Oswin es muy grande. Ajá. Por aquí ando yo, de hecho, aquí estoy yo, ¿no? Tengo estas conexiones. ¿Ok? Este, eh, Estefan Langerman, eh, Martin de Maine, él es el papá de Eric. Bueno, aquí pueden ir, ir viendo, por acá anda David Wood, que a lo mejor algunos de ustedes han oído de él, porque hace teoría de gráficas. Y, este, por ejemplo, acá tenemos nodos, este, que están como poco conectados conmigo, pero que son hubs, ¿no? De acá. No sé quién es. De aquí. A Joseph Palau, que tiene, ah, él tiene artículos con Gelasio, seguramente han hablado de Gelasio, ¿no? Oído hablar de él. Si se fijan, aquí aparece Pequeño Gelasio. Esto no es porque yo sea más importante que Gelasio, que no. Esto tiene que ver con que, como la gráfica está hecha, como centro en mí, es más como mi visión de la gráfica. ¿Sale? O sea, aunque Gelasio y yo tenemos interacciones, en la misma comunidad Gelasio se conecta mucho, de hecho se aprecia aquí, con gente con la que yo no, particularmente con gente de teoría de gráficas. ¿Sale? Y ahora déjenme enseñarles otra cosa. Hay algo que se llama detección de comunidades, que les dice más o menos, esa es toda otra métrica interesante, se llama modularidad, la métrica, y lo que nos va a hacer es agrupar los vértices en comunidades que estén bien conectadas. Entonces se encontró 11 comunidades, ¿no? Aquí la muestra la distribución. Y ya que calculé las comunidades, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Colóreamelos en términos de su comunidad. Y te aparece ahora sí que lo que diría el presidente, las mafias de la ciencia. Entonces la mafia de Jorge Urrutia anda por acá, ajá, es verde, ajá, bueno, desde, y yo soy parte de la mafia de Jorge Urrutia, ¿no? Si ven aquí, ¿quién más es de la mafia? O sea, me lo puso a, 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 a Gabriel Araujo, creo que lo puso otro. Ah, qué interesante. Gabriel Araujo, que seguro ustedes la, la, la conocen, la pone en una comunidad. Fíjense quién está en la, en la... Está como en medio, ¿no? Sí, pero es otra comunidad. Y, y, y se conecta con, este, con Juancho, que en efecto hacen el mismo tipo de gráficas. Bueno, no es el mismo tipo, pero, pero sí, o sea, si ustedes no saben de esto, y llegan aquí, la verdad es que es sorprendente, porque sí hace buen, este, buen trabajo, pues, o sea, Gabriela y Juancho sí son generalmente como más en la comunidad que la de Jorge, ¿no? Diego también está, está ahí. Este, por ejemplo, esta, fíjense, y además es interesante porque ya se ve como las cabezas de la mafia, ¿no? No sé si además quiénes son los cabos. Ajá. O sea, pese a que Jorge, y Ferran tienen mucha colaboración, el algoritmo detectó que son comunidades distintas. Claro. Entonces, la mafia de Jorge, esto va a estar en YouTube, pero en fin, la comunidad de Jorge, donde él es el nodo más importante, la pintó de verde. Y de nuevo, todo esto es desde mi perspectiva como red, porque está creada a partir de mí. Y hay otra que es la de Ferran, que es naranja. ¿Ok? Sí. Entonces, este, aquí vemos, por ejemplo, toda la comunidad española, de geometría computacional, va más cercana a, a Ferran, aunque tiene mucha colaboración con Jorge. ¿Ok? Entonces, si ustedes, si se meten aquí, se debe de salir. No, también que la gente es de Japón. Bueno, Oswin, que es, también le asignó su, como cabeza, es un capo, pues, aquí. Le asignó su, su, su mafia, y, este son los tipos de gráficas que dices. Lo que me encanta de esto es que como yo sé, ¿no? O sea, conozco a los autores, es sorprendentemente bueno el algoritmo. O sea, sí es tal cual. O sea, sí, sí, sí te está diciendo la realidad, pues. Y lo que habías dicho de los, de los grados de los vértices, pues, se ve, ¿no? O sea, hay vértices de grado muy alto, ¿no? Como, como pocos vértices de grado muy alto. Sí. Eso también es, eso es cierto, pero es un fenómeno también de que habría que quitar todos los vértices de grado uno. Porque en mi algoritmo no los agregué. O sea, las interacciones entre estos, aunque existen, ya no, ya no me fui a ese, a ese grado. Lo que pasa es que se fue calculando tomando papers hasta cierta distancia. Pero si los quitas, los de grado uno, sí deberían de aparecer todas las interacciones entre, entre ellos, pues. Entonces, este, bueno, pero por ahí, clustering coefficient, por ahí aparece. Este, average degree. Ajá, ándale, podemos hacer esto. Average degree, vamos a hacer average weighted degree. Mejor, o sea, es por pesos. Es que ahorita, fíjense, les voy a enseñar. Mi share, ¿dónde está? Es esta. Ah, no, ¿qué están viendo? Un escritorio, ¿verdad? Ah, una tabla, una gráfica. De degree distribution. Ajá, esta es la distribución de grados. En efecto, este, aquí, este es un, el problema es de que, este, es que está mal hecho, porque casi todos son de grado uno, pero si se, si, si se fijan, aquí están los de grado cuatrocientos, ¿no? Lo malo es que como casi todos son de grados uno, se me aplana mi curva, pero en efecto, hay, hay de grados muy altos, y casi todo, toda la distribución está acumulada hacia la izquierda. Y ese es un fenómeno de, de, de power lab distribution, de ley de potencias. O sea, el, el grado promedio con pesos, es decir que, este, con pesos. Sí, porque como las aristas tienen pesos, pues entonces, o sea, te lo divide, pues, te lo toma como con, o sea, considera el peso en la distribución. Tal vez sería mejor, el grado promedio sin pesos, es 4.5. ¿Sale? Pero claramente, Eric de Meinti tiene grado enorme, no sé. Sí, sí. Ajá. Ese es un fenómeno de redes sociales. Y ahí hay uno negro, ¿quién es el negro? Stefan Langerman. Él está en Bélgica. Y sí, o sea, si tú me, si tú me dijeras yo que los conozco, colorealos, casi que te doy algo así. Ajá. Este. Y voy a dejar de grabar, porque esto ya es, creo que es todo. así es. Y... Gracias.